Muy bien, pues nuevamente muy buenos días a todos, les habla la doctora Liz Pagan Santana, actualmente estoy coordinando las funciones de la oficina de educación a distancia en UPR Humacao. Muy amable, déjenme entonces presentarles aquí que tenemos una infografía quien nos ayudó grandemente Carlin Gómez a diseñarla. En este caso podemos observar un resumen de las funciones básicas de BigBlueButton. En ella, como ustedes pueden observar, se hace un énfasis en unos elementos básicos que vamos a ver en cada uno de los programas que vamos a presentar en el día de hoy. Entre ellos se encuentra la interfaz, cómo realmente ustedes pueden acceder y ver esta plataforma. BigBlueButton, básicamente, como ven en pantalla, es una herramienta de código abierto y está integrada regularmente en la plataforma Moodle, ¿verdad? Puede ser como una aplicación o puede ser como una página independiente a través del web, que en este caso sería www.upr.edu. A eso es que nos referimos con la interfaz, ¿verdad? Es dónde está disponible y cómo lo vemos. En este caso también les provee a ustedes la oportunidad esta aplicación y vamos a ver una demostración pronto de compartir esta pantalla. Quiere decir que el presentador o lo que llamamos en inglés host tiene la oportunidad de demostrar la información de una manera ágil y eficaz. De igual manera los participantes pueden reaccionar, hablar y comunicarse, sea a través de video, de audio. Pueden también escribir en una pizarra, lo que llamamos el whiteboard, ¿verdad? Donde los participantes escriben y se ve todo en vivo, un intercambio de información y comunicación. Ahora bien, la mensajería instantánea que ustedes pueden ver en el punto número 4, nos referimos al chat, ¿verdad? Que comúnmente se utiliza constantemente para comunicación rápida y que pues en ocasiones es lo que resuelve cuando no tenemos entonces la habilidad de tener activado un audio, ¿verdad? Un micrófono. Así que la mensajería instantánea se ha visto a través de la educación que ha sido bien efectiva para comentar y mantener activa una presentación virtual o una clase regular. En el caso de los estudiantes, pues ciertamente en ocasiones se sienten hasta mucho más cómodos y confiados en escribir por el chat y entonces reaccionar ante las preguntas del profesor o la persona que esté presentando. En cuanto a la grabación, pues sabemos que esta aplicación, al igual que el resto de las que vamos a presentar, les provee para ustedes grabar. Las grabaciones pues ciertamente se quedan automáticamente disponibles en la misma plataforma Moodle, ¿verdad? La persona que crea el evento es la que tiene acceso como tal a la grabación y luego va a aparecer disponible para que todos los estudiantes la vean. Tal vez algunos de ustedes han tenido la experiencia en usarla. En la pregunta inicial que hice antes de comenzar, los participantes conectados en este momento no mencionaron BigBlueButton como una de las alternativas que comúnmente han utilizado, pero en el caso de que lo vayan a utilizar, yo les voy a mostrar, ¿verdad? Cómo se va a ver la grabación y cómo ustedes como estudiantes pueden volver nuevamente a acceder a toda esa información disponible en un curso. El acceso realmente es sencillo. En este caso, el profesor les va a compartir a ustedes un enlace. Ese enlace es el que ustedes van a utilizar para conectarse, ¿verdad? Es así, es una manera como automática, no requiere autenticarse directamente a menos que se haga a través, ¿verdad? De la página www.br.edu que para entrar pues necesitan escribir su correo electrónico y su contraseña. En el caso de las salas de grupos pequeños y encuestas, pues miren, en este caso tiene la habilidad el programa de crear lo que es el breakout room, ¿verdad? Que son como unas salas pequeñas de actividades dentro de un salón principal, ¿verdad? Vamos a imaginarnos que el profesor los convoca a ustedes a la reunión y dentro de esa reunión virtual quiere que cada uno de ustedes como estudiantes se reúnan en grupos pequeños, lleven a cabo una actividad y luego vuelvan al salón principal para compartir los resultados de esa actividad que realizaron. Así que esta plataforma permite esa dinámica de intercambio y de comunicación en grupo. Ahora, ¿cómo nosotros realmente vemos esta información reflejada en la plataforma? Pues voy entonces a demostrarles por aquí rápidamente cómo se ve la plataforma en la versión web que sería esta, como ven en pantalla www.br.edu. En mi caso ya yo estoy como usuaria conectada para acelerar un poco el proceso de autenticación. Y en el caso de que ustedes como estudiantes sean invitados, ustedes lo que van a recibir es este enlace, ¿verdad? Este enlace que aparece aquí. El profesor lo que hace es que lo copie y se los envíe a ustedes. Pero en el caso de que ustedes lo tengan ya el enlace a través de su curso, vamos a imaginarnos que el curso de ustedes está en la plataforma Moodle, pues entonces se vería de esta manera. Mírenlo aquí, vamos. Esto es un curso de prueba que nosotros siempre utilizamos para los adiestramientos que damos. Y como pueden ver, tiene un formato similar dividido por tema, tiene un título, en este caso es el taller de hoy. Y yo lo que hice fue colocar distintos enlaces de los distintos tipos de reuniones virtuales que podemos ver. El primero es BigBlueButton. Como ven aquí, tiene el icono porque ya de por sí está integrado como una aplicación web. Ahora bien, el ejemplo que yo les mostré anteriormente era BigBlueButton como versión web. Este ejemplo que les estoy dando es BigBlueButton en versión aplicación Moodle. Pues entonces, si ustedes estuviesen en la versión de estudiantes para entrar a la reunión que ustedes harían, pues ustedes simplemente pulsan el enlace. Ustedes ven que entonces dice, esta conferencia está disponible, ustedes se pueden unir a la sesión. El profesor les puede indicar aquí en el curso si hay una restricción de acceso, o sea, me refiero más a la fecha, la hora o algún requerimiento. El profesor lo puede escribir en esta parte superior. Si no dice nada, quiere decir que ustedes se pueden unir en cualquier momento como indica y marcan este enlace que dice unirse a la sesión, ¿ok? Vamos a marcarla para que ustedes puedan observar en pantalla cómo se ve como tal BigBlueButton. Pues como pueden observar, ella les indica que si ustedes quieren unirse con auriculares o micrófono. Quiero destacar la importancia de que si ustedes escogen en auriculares, no pueden entonces habilitar el micrófono, ¿ok? Así que nosotros recomendamos que utilicen esta selección automática de micrófono para que puedan participar si así los requiere, ¿verdad? El profesor. Voy a deshabilitarlo, ¿verdad? Porque no queremos intervención de sonido. Voy a darle hi-ta aquí. Voy a deshabilitarlo. Muy bien. Entonces, van a poder observar también que aquí, tan pronto ustedes entran a la sala de BigBlueButton, tienen la oportunidad de ver una pantalla a mano derecha, que es esta que estoy mostrando, que ahora mismo lo que da es la bienvenida de BigBlueButton, pero en el caso de que el profesor esté compartiendo pantalla, pues entonces le va a mostrar información, ¿verdad? Y a mano izquierda van a poder observar los usuarios, las personas conectadas que vienen siendo los participantes del grupo de clase. Tienen la alternativa que dentro de su nombre ustedes lo pueden oprimir y van a ver que ustedes pueden también establecer su estatus, ¿verdad? Decir cómo se sienten. Si están contentos, pues ustedes pueden activar un emoji y automáticamente sale la carita feliz, ¿verdad? De igual manera, si ustedes así lo desean, déjenme darle otra vez. Si así ustedes lo desean, ustedes pueden aquí, en la opción de configurar, ustedes pueden, si fueran los que crearon el evento, pues pueden silenciar a los participantes, pero en el caso de que no, porque están como estudiantes, pues estas opciones que ven aquí no las van a poder, ¿verdad? Activar, sino que me parece que se les activa lo de closed caption y otras cositas simples, pero no el manejo completo del grupo, ¿verdad? Porque eso lo hace la persona que esté como host. Puede darse el caso que el profesor les diga a ustedes, ustedes van a ser host porque ustedes van a presentar. Pues en ese caso ustedes van a ver que se va a habilitar como si fuera una pantalla, ¿verdad? De control, que eso lo que significa es que ustedes van a tener control de la reunión, ¿ok? Bien, bien importante saber ese detalle. De igual forma, ustedes tienen opciones acá arriba de manejar lo que es el chat, que es público. Ustedes pueden escribir en esta parte de abajo y hacer prueba, ¿verdad? De escritura, escriben cualquier cosa, hacen enter y automáticamente aparecen todos los mensajes que intercambian aquí en esta pantalla, ¿ok? Ahora bien, es bien importante observar que es bastante similar estos programas en cuanto a su utilidad, ¿verdad? Las funciones básicas que tienen. Aquí pues podemos ver que pueden activar la cámara, pueden activar el share screen que es compartir la pantalla y a mano derecha tienen opciones de diferentes herramientas como por ejemplo si yo abro aquí la mano, ella me permite escribir como si fuera en este caso un whiteboard, ¿verdad? Que ustedes pueden escoger texto, pueden hacer marcas, pueden escribir información por aquí, ¿verdad? Y entonces todo sale grabado y finalmente los pueden ustedes compartir. Esta información ustedes pueden utilizarla, ¿verdad? En el momento en vivo de la reunión y luego entonces bajarla y compartirla en otros medios. Pero si ustedes por alguna razón se equivocan y deciden, no, eso yo no lo quiero, ustedes pueden darle aquí, ¿verdad? en un do y pueden borrar lo que hicieron o simplemente el zafacón para que automáticamente todos los cambios se eliminen, ¿verdad? Sumamente importante es reconocer que ustedes pueden jugar con todas esas funciones siempre y cuando estén habilitadas esas funciones como participantes, ¿verdad? Que sean host o co-host de la actividad. Normalmente eso ustedes lo van a hacer en los momentos que tengan que hacer presentaciones en grupo, ¿verdad? En el salón, que así el profesor se los indique, ¿ok? También como les dije, ofrece la función de breakout room que el profesor los divide y ustedes participan y es muy amigable la plataforma, muy sencilla de utilizar y la ventaja es que está integrada ya automáticamente, ¿verdad? En la plataforma. Así que ustedes tan pronto culminan el evento, ustedes enganchan en este auricular, ¿verdad? Ustedes hacen en the meeting, vamos a engancharla y rápidamente en la plataforma si yo lo hubiese puesto a grabar, me hubiese salido aquí abajo la grabación, ¿verdad? Un enlace de la grabación. En este caso, pues yo no lo puse a grabar, esa opción pues no va a aparecer. Pero como pueden ver, el profesor no tiene que coger esa grabación y distribuirla, sino que aparece automáticamente en la misma plataforma, ¿ok? Ahora bien, voy entonces a pasar rápidamente con otro programa. Vamos a hablar de Zoom y luego entonces paso algunas preguntas, si surgieron algunas, para clarificar las mismas, ¿ok? Vamos entonces a ver algo, información básica de Zoom. Yo vi que entre los participantes, pues sí, han utilizado Zoom anteriormente, porque sabemos que se está promoviendo mucho en nuestra institución. Así que esto va a ser como un repaso, ¿verdad? Como pueden ver en pantalla, tienen las mismas funcionalidades y elementos principales de programas, de plataformas que se utilizan para videoconferencias o videollamadas. En este caso particular, también les provee la alternativa de sincronizar esa invitación virtual a su calendario, ¿verdad? Que eso también es muy beneficioso para que aquellos que por alguna razón se les olvide el día, la hora de ese encuentro virtual, sea de una clase o de un webinar, pues ya lo tienen separado en su calendario. Así que eso es una gran ventaja. Como ven en pantalla, la interfaz se comparte a través de zoom.us o la aplicación, que estoy segura que muchos de ustedes ya la deben tener disponible en su equipo móvil o en su computadora, o iPad, dependiendo de verdad el equipo que estén utilizando. Ambos funcionan muy bien. También, en el caso de la versión web, es bien importante destacar que habilita otras funcionalidades de configuración de la invitación que en ocasiones no las vemos reflejadas en la aplicación. Por experiencia que hemos tenido cuando creamos eventos, hay actividades que no nos permite habilitarlas, como por ejemplo el registro previo y otras cosas que cuando estamos en la versión web. Y nos ha pasado y por eso lo menciono, para que en el caso de que ustedes sean las personas que crean el evento y tienen alguna cuenta premium, pues entonces lo hagan a través de zoom.us. En cuanto a la pantalla, sí permite compartir pantalla, información al mismo tiempo, activar la pizarra, escribir, recibir mensajes de manera automática, ¿verdad? El famoso chat, el audio, video, como ven, todo es bastante similar. Nos gusta si el programa es muy útil y tiene muchas funcionalidades bien ágiles, ¿verdad? Porque permite integrar grupos más grandes. En el caso de UPRH, que ahora mismo suscribe la versión premium, pues tiene capacidad hasta 300 personas en una misma actividad, que para actividades así muy concurrentes, pues se recomienda el uso de zoom. Pero para actividad tipo salón de clase, que son las clases regulares en las que ustedes participan, pues zoom también es muy efectivo, pero no requiere ver la invitación de personas externas. Así que dependiendo el propósito, pues ciertamente podemos seleccionar, ¿verdad? El programa que sea más efectivo en un momento dado. Ahora bien, que yo les quiero explicar de zoom, pues miren, cuando ustedes entran a su cuenta de zoom.us, se autentican con su correo electrónico y su password. Quiero, ¿verdad? De manera general mencionarles que crear un evento, pues es sumamente sencillo. Ustedes pueden invitar a otros estudiantes a que se reúnan con ustedes para estudiar o simplemente ustedes reciben a través del curso, como hacemos acá en una reunión, déjenme ir hacia atrás. Si estamos en un curso formal en Moodle, pues obviamente el profesor lo que hace es que les incluye, ¿verdad? El enlace aquí de reunión zoom y se conectan automáticamente. Pero si son ustedes los que quieren invitar un grupito a estudiar, ustedes lo pueden hacer de manera rápida, ¿verdad? Utilizando esta opción de host meeting sin video o con video y si van a compartir pantalla e invitan a la persona de forma rápida, ¿verdad? Si no, ustedes también lo pueden programar, programar ese encuentro virtual con otras personas utilizando esta opción de schedule a meeting, ¿verdad? Que es muy útil y entonces crean la misma. En nuestro caso tenemos habilitado otras alternativas por el tipo de cuenta que tiene la institución, pero en la versión gratuita simplemente les da también la opción de crear el evento. Obviamente tiene un tiempo un poco más restrictivo, pero las funcionalidades son bien útiles, ¿verdad? Que les da la alternativa de que sea recurrente, de que requiera password, el salón de espera. Nosotros por eventos pasados hemos aprendido realmente la importancia de la seguridad en reuniones virtuales. Lo menciono porque también se los quiero promover a ustedes como estudiantes que aseguren esas invitaciones en caso de que sean ustedes los que lo crean y que también se protejan, ¿verdad? De que estos enlaces de invitación traten de controlarlos un poco con el acceso del ID que le asignen. Se recomienda que ustedes hagan esta opción de generarlo automático para que no siempre sea el mismo y que el passcode también lo cambien y que ustedes controlen quién entra y quién sale. Así también lo hacen los profesores y regularmente funcionan muy bien. De igual forma, pues como ven, habilitan las funciones que ustedes entiendan necesarias y crean el evento. Es bien sencillo, tan pronto lo crean, ella le va a dar toda la información de la actividad y copiar la invitación para conectarse, ¿verdad? En este caso particular, si ya yo tengo programada alguna reunión y me quiero conectar, pues entonces les va a aparecer, ¿verdad? Aquí, start the meeting. Bien sencillo, ustedes imprimen el botón, marcan open y ahora se supone que ella me presente en la pantalla. Vamos a ver. En este caso, activamos el audio, ¿verdad? Para que se pueda escuchar. Aquí lo voy a minimizar, voy a simplemente desactivarlo para evitar conflictos, pero es importante que ustedes vean aquí en pantalla todas las funciones, ¿verdad? Que esto es lo que regularmente ustedes van a ver cuando se conecten al salón de clases virtual, donde tienen la oportunidad de ver quiénes están conectados como participantes, activando, ¿verdad? Esa función de participant, les va a decir a mano derecha quienes están. Incluso les va a dar la oportunidad de invitar a otra persona, si ven que no se ha conectado y ustedes le quieren avisar, los pueden invitar también. También ustedes tienen la oportunidad, déjenme cerrar aquí, la oportunidad de participar del chat, ¿verdad? Que esta es el área que, pues, ustedes estoy segura que les agrada escribir mensajes y entonces enviarlo, que los pueden enviar a todo el mundo o pueden enviarlo, ¿verdad? A una persona en particular que ahora mismo no me da la opción porque solamente yo estoy conectada en esta reunión virtual. Es bien importante observar que les da la oportunidad de adjuntar un archivo, lo que llamamos file. Ustedes marcan aquí y ella les da la opción de buscar algún archivo en su computadora, por decir un ejemplo, vamos a subir este que es el archivo de promoción que trabajó Carlin y lo pueden compartir con todo el mundo, ¿no? Que tienen muchas funciones muy útiles que ustedes pueden, ¿verdad? En manejar y utilizar durante su participación en la clase virtual. De igual forma, si así el profesor o la persona que crea el evento lo desea, puede habilitar el breakout room y ustedes participar, ¿verdad? De ese encuentro virtual en grupo. La ventaja de esta dinámica de participar en grupo es que ustedes reciben mensajes, la visita del host en esos grupos pequeños y igualmente se sincroniza con el tiempo y les establece incluso hasta el periodo de tiempo que tienen para reunirse. La persona que los invita es la que controla cuánto tiempo van a estar separados del grupo y cuándo es que vuelven al salón principal. Sí, ciertamente también les provee grabar y participar de distintas alternativas que presenta este menú en la parte de abajo y pueden reaccionar a lo que se está diciendo. Muchas veces el levantar la mano es bien importante, ¿verdad? Para pedir permiso en estas reuniones cuando hay muchas personas conectadas, pues ustedes pueden habilitar esa función aquí, raise hand, o también pueden bajarla, ¿verdad? Si ya atendieron su consulta. De igual forma, pueden utilizar los emoji, cualquiera de ellos que ustedes entiendan pertinente y va a aparecer aquí en pantalla, ¿ok? Eso también hace más dinámico este encuentro virtual que ustedes van a tener en ese momento. Imagino que muchos de ustedes, pues, lo han utilizado. Y aquellos que tengan esa habilidad, ¿verdad? Esa función activada en la reunión, pues pueden, en caso de host, poder activar, ¿verdad? El transmitir a través de distintas redes sociales, que también es de mucho beneficio y se está utilizando constantemente en nuestra institución, ¿verdad? De transmitir a través de distintos programas de comunicación sincrónica, ¿ok? Algo que no les mencioné, pero que se está utilizando mucho también, es la alternativa de pooling, que aquí el profesor hace una pregunta y los participantes contestan. Lo más seguro, algunos de ustedes han hecho este ejercicio con sus profesores. La tabulación de la información sale completamente automática, presenta los resultados y se pueden discutir como grupo, ¿verdad? Así que esa función es muy útil en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así que todo esto, pues, está disponible para ustedes en Zoom. Muy bien, los minutos que nos restan es para, entonces, compartir con ustedes dos programas adicionales. Uno que es de alta utilidad y uso en nuestra institución es Teams, ¿verdad? Así que vamos a pasar a Teams. En este caso, Teams, es bien importante saber que tiene, ¿verdad? Muchas opciones y servicios que se integran. Como hemos seguido el formato de proveerles los mismos elementos en cada uno de los programas, pues, por eso nuevamente les presento esta infografía. Pero cuando hagamos la demostración en vivo, vamos a destacar también otras funcionalidades que el programa tiene. Básicamente, Teams es parte de la familia de los productos de Microsoft 365. La misma permite esta comunicación y colaboración de forma sincrónica y asincrónica, ¿verdad? Porque también tiene esa funcionalidad. Y nos brinda todas las alternativas previamente presentadas, como el servicio de interfaz, pantalla, utilizar la pizarra, escribir por chat, activar el audio y el video, grabar la actividad y compartirla, y también trabajar en grupos pequeños, lo que llamamos el breakout room. Nosotros utilizamos de referencia toda la información provista en la misma página oficial de Microsoft Teams. Y también a través de este periodo que hemos estado en pandemia, hemos ido experimentando el uso de la misma. Como sabemos, en ocasiones cada día aprendemos un poquito más de la plataforma, porque esto ha sido un proceso, ¿verdad?, de conocer las distintas funcionalidades de los programas. Pero particularmente Microsoft como tal nos provee este servicio, esta aplicación, dentro del paquete de 365, quiere decir que si ustedes al momento no han podido bajarlo, les recomendamos, ¿verdad?, que vayan al portal, portal.pr.edu y bajen el paquete que ustedes tienen accesible de manera gratuita por ser estudiantes. Eso lo que les va a solicitar a ustedes básicamente es su correo electrónico institucional y su contraseña. Y el proceso es bastante sencillo de llevar a cabo, pero en caso de que tengan dudas, sabemos que en la oficina de OSI dan un apoyo completo en ese proceso, o nosotros también de alguna manera u otra les podemos asistir en caso de que sea posible. Así que es bien importante que busquen, ¿verdad?, y experimenten un poquito con el programa que yo deseo mostrarles en el día de hoy, pues miren, yo voy a habilitar la versión de la computadora que he bajado de Teams para que ustedes puedan ver por aquí las alternativas que el programa les provee. Básicamente, como pueden ver, aquí hay distintos mensajes de texto, ¿verdad?, porque vemos aquí la opción de chat y de actividades, pero Teams particularmente les permite a ustedes participar en distintos equipos. Ustedes pueden unirse o crear distintos equipos o simplemente oprimir el equipo donde ya de por sí ustedes han sido inscritos, ¿verdad?, porque normalmente ustedes son invitados a participar de algún equipo o clase. Yo les digo equipo porque es el nombre, pero realmente también puede ser un curso. Y sé que varios de ustedes que están conectados, pues tienen algunos cursos que se proveen a través de esta plataforma y les asigna a ustedes un acceso directo a las tareas y actividades y videoconferencias de manera automática. Pero si ese no es el caso y ustedes realmente es la primera vez que se conectan a Teams, pues es bien importante que sepan que ustedes ustedes tienen la alternativa de crear sus propios salones o grupos de trabajo. Pueden crear una invitación y compartir información tipo webinar o tipo videoconferencia como lo estamos haciendo hoy a través de esta plataforma. Y tienen muchas funciones que como estudiante pueden manejar fácilmente. Ahora bien, una de las que yo quiero destacar es la opción de calendario, ¿verdad? Vamos a ir aquí al calendario porque regularmente ustedes como estudiantes, si ya de por sí tienen clases asignadas, deben tener en el calendario las reuniones ya de forma automática por la invitación del profesor. Si no es así y ustedes lo que desean es crear una nueva invitación para reunirse con sus compañeros, pues pueden ustedes, ¿verdad?, marcar la hora donde ustedes la quieren crear o simplemente marcan aquí New Meeting y añaden la información del evento, ¿verdad?, de la reunión de prueba. En virtual ustedes le asignan toda la información, pueden de manera opcional añadir los invitados o simplemente si es que van a colocar enlace en algún espacio web, pues lo pueden hacer. Si no, pues invitar directamente escribiendo aquí los correos electrónicos, ¿verdad? Si ustedes comienzan a escribir van a ver que va apareciendo, ¿verdad?, los distintos emails que de por sí el sistema ya me reconoce. Así que ustedes pueden hacer la búsqueda de los correos electrónicos, hacen la invitación, establecen fecha y hora. El canal se refiere en dónde ustedes se van a reunir, si es a través de algún equipo ya creado o si no es así, no lo tienen que hacer, ¿verdad? No tienen que seleccionarlo. Y escribir un mensaje que es el mensaje específico que quieren que los invitados lean, ¿ok? Ustedes lo graban y automáticamente van a ver que están incorporando el evento en su calendario. Si ustedes lo que quieren es saber, ¿verdad?, cuáles son los enlaces de esa reunión. Pues miren, por ejemplo, hay varias reuniones que ya yo tengo aquí. Esta en particular, si yo digo esta reunión, yo quiero invitar a una compañera. Pues yo puedo oprimir, ¿verdad?, la opción y me da ya de por sí dónde es esa reunión, el URL. Yo lo copio y se lo envío por email o lo coloco en la página web y la persona ya lo recibe. Si en ese momento yo me quiero conectar, pues marco join, ¿verdad? O si quiero editar el evento, también lo puedo hacer. O sea que ustedes tienen muchas formas de manejar la información que sale automática aquí en el sistema. Pueden editar y arreglar. ¿Ok? Ahora bien, llamadas se refiere particularmente a que ustedes pueden llamar a personas con tacto que tienen a través de la plataforma o simplemente también pueden hacer una videoconferencia porque, como pueden notar, se habilita la cámara en caso de que ustedes la marquen, ¿verdad?, videocall o llamada solamente. En el caso de los files, ustedes van a poder ver documentos que de por sí ya tengan en el sistema y van a poder accederlos y ver en qué localización están disponibles, ¿verdad? Porque obviamente esto se integra a lo que es la nube de OneDrive y los documentos que tengan en SharePoint o en cada uno de los equipos en los cuales ustedes son miembros, ¿ok? Eso es bien, bien importante. Ahora bien, algo que quiero destacar y sé que ustedes, tal vez algunos lo han usado, es esta función, ¿verdad? De el estatus de si ustedes están ocupados o no están ocupados, si están disponibles o no lo están, ustedes lo seleccionan aquí y pueden también habilitar esta función de escribir un mensaje a un grupo o general, ¿verdad?, para que todos vean el mensaje. Eso es súper útil, es bien práctico y realmente les permite a ustedes mantener, ¿verdad?, a las personas que ustedes tienen de contacto informadas sobre su estatus y aquí ustedes pueden ver el estatus de cada persona que tienen de contacto, ¿ok? Así que esos detallitos estos son muy, muy importantes que quería, ¿verdad?, enfatizarlos y por último, antes de pasar a mí, porque como sé que es mucho, ¿verdad?, el material, quiero hacer un join para explicarles unos detalles como tal de cuando nos conectamos per se a la videoconferencia, que no les he explicado en detalle. Ustedes aquí habilitan todas las funciones, ¿verdad?, de micrófono, cámara, lo que ustedes deseen y al entrar, van a ver que en pantalla se habilitan, ¿verdad?, u otras funciones adicionales al estar conectados. Cuando ustedes como estudiantes reciben el enlace o la invitación del profesor o profesora, ustedes al oprimir el enlace los va a llevar a esta pantalla, ¿verdad?, que van a participar de esa videoconferencia. Pues ustedes pueden ver quiénes están conectados en esta función, pueden ver quiénes están escribiendo en el chat, ¿verdad?, y cuando oprimen esta opción se habilitan distintas funciones, ¿verdad?, en la parte de abajo van a ver, y esto es algo que sé que les llama mucho la atención a los estudiantes, es utilizar y cambiar el tipo de escritura, el formato, escribir mensaje importante, es este ícono que ven aquí, que es un ejemplo que acá hice hace un ratito para hacer una prueba y miren cómo se ve, o sea que ustedes pueden oprimir este botón y seleccionar algo que sea importante y destacarlo en el mensaje, ¿verdad?, si es algo para recordar, es algo que ustedes quieran adjuntar, marcan aquí y suben el documento, lo buscan también en la nube, y de igual forma pueden utilizar los emojis que sabemos que son de mucho uso, ¿verdad?, actualmente. Así que pueden jugar, ¿verdad?, con todas estas opciones que la plataforma les provee, al igual que los gifs que son de mucha utilidad actualmente. Ustedes pueden jugar con todo esto y compartir esa información con el grupo y entonces a su vez participar activamente de esa reunión virtual, ¿verdad?, que es lo que nosotros realmente queremos. Lo que queremos es que los estudiantes se sientan cómodos intercambiando información, participando, estableciendo su estatus, cómo se sienten, a lo mejor no lo dicen, pero lo pueden expresar con un ícono, ¿verdad? Así que esas funciones las van a ver aquí en Show Conversation. Esta alternativa es de levantar la mano, de reírse, ¿verdad?, también y que todo el mundo lo vea. Es bien útil cuando son reuniones grandes, ¿verdad?, establecer que usted quiere hablar y que así automáticamente la persona se dé cuenta. El moderador o el profesor es el que indica entonces en qué momento usted puede hablar. Entonces, luego que hable, tiene que volver otra vez a la mano y desactivarlo para que se entienda que ya no es necesario darle el turno nuevamente. ¿Qué otras cosas tienen? Pues, miren, muchas más. Ustedes pueden aquí moderar otras funciones de la reunión, entre ellas la opción de notas, donde ustedes pueden escribir y compartir información de esa reunión virtual. Pueden también cambiar el background effects. Míralos aquí, esta opción es muy buena. Muchas veces nosotros cuando nos reunimos no queremos que se vea la pared que tenemos detrás o el cuadro que tenemos y nosotros queremos que se vea de distintas formas. Pues, ya de por sí, el programa les ofrece distintos modelos, pero ustedes también pueden ponerlo borroso y que se destaque solo su rostro. Así que esa sería la opción de blur. O ustedes pueden también subir, ¿verdad?, un background distinto que ustedes hayan tenido en, ¿verdad?, hayan tomado una foto en algún lugar, algo bonito que quieran ustedes utilizar de background, pues, también lo pueden colocar aquí y aplicar para que automáticamente se vea cuando ustedes habilitan la cámara, ¿ok? Estoy segura que esta opción a ustedes les encanta porque nos gusta variar, ¿verdad?, la forma en que nos vemos. Así que pueden utilizar y jugar con todas esas opciones. Aquí habilitar cámara, el micrófono y compartir contenido. Importante ver que ustedes también pueden salir de la reunión o culminar la reunión. Si ustedes van a salir es porque la reunión continúa, ¿verdad?, y el profesor sigue hablando con el resto de los estudiantes, pero ustedes se tienen que ir, pues, ustedes hacen list. Si ustedes son los que invitan y manejan la reunión, ustedes son los que van a decidir cuándo la reunión culmina, pues, entonces marcan en miren, ¿ok? Esa es una diferencia bien importante que también queremos destacar con ustedes. Y esperamos, ¿verdad?, que esta explicación breve de lo que hemos dicho de Teams, pues, les sea a ustedes de utilidad, ¿ok? Estoy segura que si hay otras cositas importantes que sea necesario destacar, el grupo que está conectado en el día de hoy lo puede compartir luego para que nos dejen saber qué elementos esenciales o cuáles adicionales han utilizado que debamos compartir con los demás participantes, ¿verdad? Porque es bueno conocer las experiencias de otras personas. Muy bien, pues, ya estamos culminando. Vamos, entonces, al programa en el cual estamos ahora mismo conectados, que viene siendo Meet. En el caso de Meet, básicamente es similar en cuanto a las funcionalidades. Muchos me dicen en caso de estudiantes, es que me gusta más porque es más sencillo, me gusta más porque he usado desde el principio y me siento confiado y cómodo. Pues, sí, eso también es una situación que hemos visto. Así que es, no creo que tenga que explicar mucho en detalle, pero sí brevemente decirles que Meet cumple con cada uno de los elementos previamente destacados en los otros programas que acabo de mencionar, como BigBlueButton, Teams y Zoom. En este caso, pues, sí, permite ese medio de comunicación sincrónica de videollamada y chat y al mismo tiempo bajando aplicaciones pueden utilizar pizarra, pueden utilizar, en este caso, el breakout room y tienen, ¿verdad?, la alternativa de grabar, verse en video, el audio tal y como lo estamos haciendo actualmente. Sí, ciertamente hay otras áreas de fortaleza que les provee como tal la familia de Google, ¿verdad?, porque se integra con otras de las aplicaciones que tiene Google, con el Google Drive y otras funcionalidades que lo hacen, ¿verdad?, bien útil, sencillo y de cierta manera sentirse mucho más familiarizado. Así que básicamente, a modo de poder ir cerrando, el interés de nosotros es destacarles que a pesar de que sí tiene todos estos elementos, es importante que observen que en el punto número 3, si ustedes quieren activar esta pizarra de lo que llamamos el whiteboard, ¿verdad?, la pizarra blanca para escritura, tienen que haber bajado esa extensión de Jamboard, ¿verdad?, que de manera automática no está instalada, ustedes la buscan, la instalan y pueden entonces escribir. Es algo, ¿verdad?, un poco diferente a lo que habíamos visto anteriormente, que no es automático, tienen que hacer una instalación, pero todo lo demás, básicamente, aparte del breakout room, como les mencioné, funciona similar. Hemos visto que se integra súper bien al calendario. Nosotros este evento decidimos hacerlo por Google Meet, a pesar de que llevamos mucho tiempo utilizando más Zoom durante este semestre. Y, obviamente, ustedes recibieron una invitación directa por haberse registrado a través de Google Forms y a través del calendario de la oficina EAD, pues, se les compartió el email y ustedes recibieron la invitación. Así que esa integración de distintos programas bajo la misma familia de Google, pues, es bien llevadero y fácil de manejar, ¿verdad? Así que es bueno destacar, ¿verdad?, esa opción. Así que, a modo de, voy aquí a presentarles, ¿verdad?, que obviamente estamos en la misma plataforma, así que no es mucho en detalle lo que tenga que destacar sobre mí, pero sí es importante dejarles saber que todas esas funciones de compartir información a través del chat está habilitada, de que ustedes tienen la función también de levantar la mano, como la pueden ver aquí en la parte de abajo, levantar la mano, la persona la activa y la desactiva rápidamente sin ninguna dificultad, ¿verdad?, como pueden verse activo ahí. De igual forma, la función de grabar, ustedes van a ver ese botoncito arriba que dice grabando, pues, claro, el archivo va a llegar automático, ¿a dónde? A Google Drive, ¿verdad? Así que esa es una ventaja grandiosa porque ya todos tenemos acceso también al Google Drive y lo podemos entonces compartir con el resto de las personas. Y yo entiendo que en ese sentido es bastante rápido la disponibilidad del video, luego de que la sesión culmine, ¿verdad?, según la experiencia que hemos tenido. Ahora bien, cuando ustedes suben estos tres botones, lo que llamamos el elipsis, no sé si lo pueden ver pequeñita mano derecha, que dice más opciones, ahí es que ustedes también van a ver la opción de la pizarra, ¿verdad?, lo que les hablé del Jamboard, que en mi caso, pues, yo había bajado la extensión, por lo tanto, ya la tengo activada. La opción de transmitir en vivo, como estamos haciendo ahora, cambiar el diseño de la pantalla, ver la pantalla completa y el fondo, que como sabemos, ustedes también lo pueden cambiar, ¿verdad? En mi caso, yo estoy utilizando una de las opciones que el mismo programa les provee, pero de igual forma yo podría colocarlo en Blur, ¿verdad?, desenfocarlo un poquito, puedo entonces utilizar otra, miren aquí, qué diferente, o sea que ustedes pueden jugar con toda esta alternativa y ver cuál es la más que les gusta. O ciertamente subir una que ustedes tengan en su computadora y se les haga sentir mucho más cómodo, ¿ok? Nos gusta, nos encanta jugar mucho con eso. Así que sí, como pueden notar, esas opciones todas se habilitan aquí en el elipsis y también conectarse a través del teléfono. Pueden hacerlo porque en ocasiones, ¿verdad?, tenemos un poco de problemas de comunicación. Hay personas que se conectan en dos lugares a la vez, tanto en la computadora como en el teléfono, dependiendo de la situación de audio que tengan. Así que pueden hacer uso de todas estas opciones y, claro, compartir pantalla como lo hemos hecho hoy. Así que voy a...